Cuando solo te veas en la vida Cuando sientas soledad y dolor Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a acompañar Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a acompañar Cuando sientas cansancio y te agote Si tu cruz cada día pesa más Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a ayudar Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a ayudar Si de amores saciaste tu vida Y ninguno a tu alma llegó Llámalo, búscalo, fortaleza divina tendrás Llámalo